¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? ¡3 más 2! El tonto le dice ¡7! Y el sordo dice ¡desde aquí te brinco! ¡Pues te equivocaste en el podcast! Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a la... Saludos a Auditorio Fiel que nos escucha una vez más en este intento de podcast. Yo soy un navegante y es todo algo canero. Y conmigo está esta estoica tripulación deseosa de comentar. Y empezamos introduciendo al hombre que vigila a todos los polizontes que no se suben a este barco. El hombre que da pigazos a los negros. John Galen. Bienvenidos a este nuevo episodio, esperamos lo disfruten. Y recuerden que pueden escucharnos en podomatic.com, en youtube.com y bueno, vía Facebook. UTV. En UTV, 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 UTV. UTV. Y ese hombre fue... Patián Manca. Alicidardo. El maestro de armas. El maestro de armas. El tomador de caparras. Chetoman. Chetoman, no nos han mandado los diseños de máscaras de Chetoman. Papá también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre. Y por último, el vigía de esta tripulación. Lipa Morino. Buenas noches, grabando cerca de la una de la mañana. Saludos a los... O sea, los que no duermen, básicamente. Lipa nos acaba de romper la magia de la no temporalidad de los podcasts. Y sabemos que nos acompañan en el Ciberta. Ulises el Marino sigue todavía en su viaje buscando las respuestas de la vida de White Hands. Y Tux Max de los Mares sigue ahí estando en corte de máquinas. Sigue siendo una leyenda. Sigue siendo una leyenda Tux Max de los Mares. Por ahí me enteré que nuestro amigo Ulises el Marino está ya atorado en Alemania. Tomándose fotos junto al fetiche tamaño real de Hitler. No, según yo, está desfrazado de nazi en un gueto de judíos ortodoxos. Sí, puede ser, puede ser. Tomando fotos ahí. Puede ser. De hecho, creo que habían dicho en las noticias de algún corresponsal que un loco estaba asesinando judíos por allá. No, tomando fotos con ellos. Tomando las barbas. Oye, bueno, empezamos ya con este intento de... ¡Cotorro! 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 ¡Extra! ¡Extra! ¡Barba roja! ¡Se pintan las barbas! ¡Extra! ¡Extra! Noticias. Y bueno, señores, en esta ocasión vamos a hablar sobre una alerta que viene desde el 2010 desde Rusia. Es sobre una droga que se llama crocodile o cocodrilo. Esta droga es una droga sintética que, bueno, básicamente lo que hace es carcomer a la gente desde dentro. ¿Por eso se llama cocodrilo? No, se llama cocodrilo por la base que tiene de... ¿Coca? No, no es coca, es metamorfina. ¿Qué te ayuda a los cocodrilos? Es que cuando se le inyectan la piel se hace como escamosa. Entonces, por eso, antes de que se les caiga el pedazo de piel, se hace como escamosa y da la apariencia de ser piel de cocodrilo. Entonces, esta droga es una droga que se hizo como sustituto de la heroína. Y bueno, es muchísimo más barata que la heroína. Y realmente fue el tiempo de preparación o el tiempo de cocinamiento que hacen los adictos es como de media hora. Entonces, pues hacerlo es un trabajo de tiempo completo para los adictos. Es fácil conseguirla porque la base de la droga es... la consiguen en farmacias. Sí, güey. Es casera totalmente. Es casera totalmente. Tiene también una base de fósforo rojo que son viles cerillos, gasolina y otras madres. Entonces, es una droga que tiene efectos más potentes que la heroína. El tiempo de duración de la heroína para un adicto es alrededor de 3-4 horas. Esta droga solo tiene una duración en sus efectos. Duran alrededor de una hora o 90 minutos. Y bueno, la verdad es que las imágenes son impactantes. A la gente se le cae la piel, se quedan sin dedos, se quedan sin... Pero por eso, como duran menos, tienen que poderse inyectar. Sí, se vuelven a inyectar. De hecho, los miembros totalmente. Hay una declaración de un adicto en la cual dice que él quisiera probar algo limpio. Una droga como la heroína, pero no la puede costear. Entonces, se tiene que seguir inyectando Crocodile. Ahora, lo que es alarmante en esta nota es que esta droga ya llegó a las ciudades fronterizas con México. Ahorita ya hay reportes de que ya hay casos en Phoenix de adictos al Crocodile. Pero mencionas que también es súper adictiva, ¿no? Sí, es muy adictiva. Es una droga bastante adictiva, como la heroína también. ¿Los mismos efectos? Más potentes. Los efectos de esta droga son más potentes que la... Pero duran menos tiempo. Duran menos tiempo, así es. Pero son los mismos. Sí, son los mismos. Es el mismo que la heroína, pero más intenso. Más intenso y en miles dura menos tiempo. Y se toca la piel. Lo preocupante también es que el lapso de vida de un adicto a esta droga es de máximo dos años. En dos años se pelan esas huellas. Hace rato estaba diciendo a Luis Mamariña que pues ni pedo, selección natural, pero está muy cabrón. Después de ver las imágenes por primera vez de estudiante de medicina, se les caen los miembros a cachos. Es impresionante. Así te deja... No, pues que por ejemplo, estábamos viendo una imagen donde un tipo literal, o sea, tiene el dedo y de repente ya. O sea, sí, se le cayó y el dedo está como seco. Es que se les gangrena, se les gangrena la parte del cuerpo y se le cae. Literalmente se caen a pedazos. De hecho le llaman la heroína caníbal a esta droga. Porque te va comiendo por dentro. O la heroína zombie, bueno. La droga zombie. La droga zombie también le llaman. Porque los cachos que se ven en las imágenes, quisiéramos postear, pero hijo, la verdad está medio... Así es. Pues para prevenir yo creo que ya empezaría. Y ahora puedes estar perdiendo a tus miembros. ¿Cuál niño de primaria? Dale, güey. Pero bueno, este... No sé si sea para amenizar esta sección, pero bueno, los dejamos con esta pieza musical que es Purple Haze de Jimi Hendrix. Y esperamos disfruten la canción porque la noche está algo preocupante.